Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bapón el Conejo Malo Y estoy bien contento de estar aquí esta noche con ustedes, puñetas, en el residencial más grande del Caribe, Luis Jurentorre Veo mucha gente linda, veo mucha gente buena Y para mí se siente cabrón estar aquí porque la última vez que me presenté fue en el 2017, hace más de casi 5 o 6 años Y ha pasado el tiempo y he logrado cosas grandes, he alcanzado y he logrado muchos sueños que tenía en aquel momento Y se siente estar cabrón aquí esta noche con ustedes, así que gracias por estar aquí ¡Disele! Disele! ¡Vive! ¡Vive! Esto es lo que a tuquería Yo soy filho de tuupa, que era la herida